Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Herrera y nos encontramos en Geo Producciones, grabando lo nuevo de Médicos Kids, la rueda Mixtape, próximamente en todas las plataformas digitales. No te metas con lo mío, soy fuerte, ando recio con el turbo, nunca meto freno, yo uso repelente pa' tu verbal veneno, a mí se me resbala la crítica de un suato, Marigos, dile, si no somos novatos, el Oscar se las monta en el micro, yo los mato, la 4-5 brilla en la frente del contrario, mi música en estéreo, hasta el celular, el ring, Andolini, los M's, los del marketing. No te metas con lo mío, es un desafío, en pocos confío y no me guío por ti. Aquí ya todos me conocen, no se metan pa' que no rocen, andamos en el fuego y se están matando dioses, yo vuelvo y les repito, somos yaquis en las voces, que van a ser ahora, cuando los tengo enfrente, me ven y luego dicen, ese suena diferente, siempre profesional, por eso mismo es que se tocan, me ven y tiran copia, hacemos miel que noca toca, somos los de las rocas, el baile y la bebida, yo aquí tengo la plaza, los chivas me dan mordida, yo tomo pa' yolear, no pa' andar cerrando heridas, el amor no me llama, no lo llamo, no hay cabida, ya me fui pa' otra liga, la rueda me pertenece, dijeron no la cuaja, y hoy duermen con los peces, tumbamos escenario, somos rap sin corte puro, no tengo ni disquera, yo soy mi propio futuro, empecé desde cero y hoy estoy tronando duro. No te metas con lo mío, es un desafío, en pocos confío y no me guío por ti, no te metas con lo mío.